En Mundo Offline vamos a recibir al arquero del Club Nacional de Fútbol, a Sergio Rochete, el palmirense. Un gustazo enorme de tenerte, Sergio, en estas entrevistas tan especiales de la O. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Rodrigo? Todo bien, todo bien, por suerte. Contame esta sensación de ser el arquero del Nacional y de estar invicto. 11 partidos, 10 victorias, un empate. ¿Cómo te sentís con esos números, más allá de las actuaciones? ¿Le das pelota a la estadística? Sí, sí, la verdad que muy contento. La verdad que, bueno, el último tiempo, ya en los últimos partidos, fue que tomó más dimensión esto de los buenos resultados. Y nada, a uno lo motiva, la verdad que estoy contento. Y bueno, por suerte, cada vez que me ha tocado actuar por el uruguayo, han sido buenos resultados. Si me voy un poquito para atrás en el tiempo, ¿cómo se dio la posibilidad de llegar al Nacional? De volver a Uruguay y debutar en Primera División, porque vos te vas de Danubio y no apareciste en una presentación oficial en Danubio. ¿Quién te trae a Nacional? ¿Quién te contacta para llegar a Nacional? Sí, yo ya había estado dos años en Turquía, había terminado contrato. Y bueno, estaba en vacaciones ahí en Nueva Palmira. Y bueno, una noche me llama mi representante que, con nada, con esta posibilidad que era venir a Nacional, que había estado hablando con Iván, Alonso, y nada, en el momento que me lo comentó, la verdad que era un sueño que tenía, porque primero que nada era un sueño que tenía cuando era niño. Y después de estar acá, de volver a Uruguay, era un momento lindo, porque la verdad, hacía cinco años que no estaba en el país, se venía mi segundo nene y era una linda oportunidad para estar acá y nada, le dije que le diera para adelante y en cuestión de dos o tres días se cerró y pude llegar. ¿Vos estabas teniendo continuidad en el Cibasport, en el momento que se hace la transferencia? ¿Estabas cómodo o tenías ganas de cambiar? No, 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 había sido un año que no había tenido juegos. La verdad que sí, estaba buscando aires de cambio y nada, esta posibilidad de Nacional y un equipo grande, el equipo que soy hincha, no lo dudé, la verdad no lo dudé. Bueno, cuando estabas en la formativa de Danubio y se dio el pase a Holanda para ir a jugar a la Zeta Almar, ¿cuántos años tenías? Y tenía 19, estaba por cumplir 20, y bueno, se dio todo también bastante rápido. La verdad que había estado creo que cinco o seis partidos en el banco de primera división, no había llegado a debutar, y bueno, cuando salió esa posibilidad, también fue también una decisión que tomé de irme. Sabía que allá iba a llegar en desventaja porque no había jugado. En principio iba a ser tercer arquero, y bueno, llegué, pude adaptarme bien al club, al equipo, y en cuestión de, creo que menos de dos meses ya estaba, había debutado en Holanda. Bueno, hablemos un poquito de Nacional. ¿Qué es ser el arquero de Nacional con todo lo que significa? ¿Cómo lo definirías? Y es un equipo grande, yo creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos, y más en el puesto nuestro, es mucho mayor. Y nada, la verdad que lo tomo con responsabilidad, seriedad, y bueno, disfruto este momento que hoy en día me está tocando jugar, y la verdad que viene saliendo todo bastante bien, y bueno, estamos bien en el campeonato, el equipo está bien. O sea que ahora más que nada disfrutando. ¿El arquero de un equipo grande tiene que estar doblemente preparado por la responsabilidad, y porque aparte quizás en algunos partidos se les llega poco y tiene que responder siempre? ¿Lo ves así? Sí, 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 creo que es así. Sabés que te pueden llegar pocas pelotas, pero sabés que tenés que estar ahí, porque este club manda a ganar, y bueno, tenés que estar siempre 100% concentrado. Tramo final del campeonato, los encuentra primero, más allá del pico todavía que tiene pendiente rentistas, empezaron a agarrar el tono del campeonato post-pandemia, realmente volvieron muy bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que después de la pandemia sacamos resultados muy buenos, creo que el equipo cada vez se siente mejor, y nada, ahora sabemos que quedamos primeros, a pesar de que la mentira tiene un juego menos, pero nada, sabemos que quedan tres finales, que si hacemos nuestro trabajo, puede ser que tengamos un final feliz al final de este campeonato. Bueno, te voy a hacer unas preguntas de ping-pong, ¿estás preparado? Bien, bien, dale, dale. Bueno, un arquero europeo. O Black. Un arquero uruguayo. ¿Y un arquero uruguayo a nivel mundial? Sí. Muslera. Se te vienen así, mano a mano, Messi o Cristiano Ronaldo. ¿A quién preferís tener enfrente? A Cristiano Ronaldo. ¿A quién preferís tener enfrente de Suárez o Cavani? A Cavani. Hacete la idea de que tu equipo está empatando, o mejor dicho, está perdiendo en la hora, ¿no? Y el entrenador te manda a cabecear, te manda ir al córner de tu equipo. ¿Qué arquero quisieras tener enfrente como para hacerle un gol? Y me gustaría hacerle un gol a Ter Steyn. Amarga en tres Ter Steyn, ¿no? Flor de arquero, ¿eh? Un ídolo. No es fácil, por eso. Y un ídolo. Y la verdad, de chico siempre me gustó la forma de ser, siempre lo copié a Seba Viera. ¿Un compañero? Era algo que me quedó de... ¿Compañero? Sí. Y compañero, voy a elegir a Salvador y Chas. ¿En el cine, el pop, dulce o salado? No, dulce, dulce. Muy bien, muy bien. ¿Última película en el cine? Fue el robo del siglo, la de Franchella. La de Franchella, muy buena. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Muy buena, me gustó, me gustó, me gustó. Bueno, te doy dos opciones. Tenés que elegir una sola. ¿Ir al control antidoping o pasar por una conferencia de prensa? Al doping. ¿No querés nada con los periodistas? No soy mucho de las cámaras. Escuchá. No soy mucho de las cámaras, no me gustan mucho. Elegíme un superhéroe. Y Superman. Bien.